Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de los tres presuntos responsables del secuestro de Armando Castro Jacome, ocurrido el pasado 29 de marzo en Abrego, Norte de Santander. El ente acusador le imputó cargos por los delitos de secuestro simple, hurto calificado, agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La víctima fue sacada con engaños de su casa con la excusa de querer comprarle un vehículo que vendía. Enseguida fue intimidada con arma de fuego, pero la comunidad advirtió lo que estaba pasando y se logró el rescate de Castro Jacome. A través del reconocimiento fotográfico y actividades investigativas, se logró identificar a los tres implicados, capturados por la policía Magansi Carrascal Julio, Jonathan David Espitia Guzmán y Jeini Paola Orjuela Lizarazo, quienes no se allanaron a cargos.